... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo puedan visualizar esta nueva entrevista del Participatory Group, comunidad de buenas prácticas en el Ayuntamiento de Madrid que lideramos y que dirigimos también en la UNED. Soy la profesora Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo y hoy tengo una invitada muy especial, Inmaculada Sanz. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y la verdad es que aúna muchas funciones. La verdad es que es una, como dirían los americanos, una mujer multipurpose, con una capacidad de trabajo impresionante. Y en esta nueva entrevista lo que queremos, se acaba de iniciar una nueva andadura municipal y en junio se formó la nueva corporación y suma además, como decía, las competencias, otras nuevas en atención al ciudadano, transparencia, accesibilidad, participación ciudadana, que es la que sobre todo nos toca, y coordinación territorial. Inmaculada, ¿cómo afrontas este nuevo reto y cómo es tu visión de la ciudad de Madrid para estos próximos años? Lo afronto sobre todo con una enorme ilusión. Es un extraordinario honor, indudablemente, ser vicealcaldesa de Madrid en estos momentos. Yo siempre digo que yo no nací en Madrid, pero a mí Madrid me lo ha dado todo y por lo tanto para mí es un honor extraordinario poder estar al frente de esta responsabilidad y también con esa carga de responsabilidad que tiene un cargo de este tipo. Pero la verdad es que tenemos un equipo de trabajo muy sólido en el Ayuntamiento de Madrid, de perfiles ya muy experimentados en el ámbito de la gestión. Contamos con un equipo que es potente en ese sentido y por lo tanto ilusionados con el momento también que vive la ciudad. Creemos que Madrid está en un momento especial en estos momentos, en los que pasan muchas cosas, bulle, hay mucha actividad cultural, mucha actividad deportiva, mucha actividad económica y por lo tanto nuestro objetivo para este mandato fundamentalmente es consolidar ese momento especial que vive nuestra ciudad. En lo que tiene que ver con las grandes competencias, Madrid va a afrontar en los próximos años algunos de los desarrollos más importantes en el ámbito europeo, Madrid-Nuevo Norte, ese distrito financiero, los desarrollos del sureste con la mayor ampliación urbanística que se va a producir en Europa. Por lo tanto en esa competencia con las grandes ciudades y grandes capitales del mundo pero también en lo pequeño. A nosotros nos preocupa muchísimo la calidad de vida de los barrios. No tenemos que ser competitivos en lo grande pero también en los pequeños detalles y en que Madrid no pierda su esencia. Justo, Imácula, y la verdad es que en ese aspecto que dices de lo pequeño yo creo que la participación ciudadana es fundamental. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha sido y sigue siendo líder en el ámbito de la participación ciudadana y ¿cómo crees en esta nueva legislatura que afrontáis la participación? Yo creo que sobre todo en lo pequeño pero también en lo grande. Yo creo que tiene esa doble dimensión. En lo pequeño y en lo grande. Hay algunos proyectos de este mandato como por ejemplo lo que es el inicio de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad del año 97 y estamos en ese proceso inicial. Bueno, es el gran plan de un ayuntamiento como el de Madrid que necesita adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades sociales y económicas del momento y todo eso desde luego lo queremos hacer acompañados por la sociedad a la que al final servimos. Por lo tanto, hay muchos ámbitos de participación. La propia estructura del Ayuntamiento de Madrid está muy pensada para que la gente pueda participar. El Ayuntamiento de Madrid no se gobierna desde Cibeles o no solo desde Cibeles. Las juntas municipales de los distritos, los vocales vecinos que están en cada uno de ellos, los concejales... Cualquier vecino de Madrid puede participar en cualquier pleno de distrito simplemente pidiendo la palabra al final de un pleno pero además de eso tenemos foros más organizados para la participación. La web DecideMadrid pero también el Consejo Social de la ciudad para hablar de las grandes cosas, los consejos sectoriales en los ámbitos de cada una de las áreas. Ayer, por ejemplo, constituimos el Consejo Local de Turismo con todo el sector hablando también del momento especial que vive Madrid en el ámbito turístico y luego esos consejos de proximidad para hablar de esas cosas más pequeñas que a los vecinos le preocupan de su calle, de su parque y luego tenemos también otros ámbitos de participación como son los fondos de reequilibrio territorial donde los vecinos deciden en qué podemos invertir el dinero de los madrileños. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años en ese sentido. Se pasó de 20 millones de euros de ejecución de estos planes de reequilibrio territorial a cuadriplicarlo y estar ahora mismo en 80 millones de euros de fondos de reequilibrio territorial que van sobre todo a los barrios más vulnerables, a los distritos más vulnerables y ahí también los presupuestos participativos. En fin, yo creo que hay muchísimas herramientas pero sobre todo hay la cercanía de esa administración que es un ayuntamiento y que el Ayuntamiento de Madrid está especialmente pensado para que la gente pueda participar. La verdad es que, y de eso se trata el Participatory Group porque es impresionante toda la batería de herramientas y a mí lo que me gusta muchísimo de lo que has comentado y es uno de los temas que nos preocupan y que preocupan a los miembros del Participatory Group es lo que en terminología actual se llamaría la gobernanza o la estructura que permite que un ayuntamiento pueda generar todos esos procesos de participación porque, claro, muchas veces se habla de participación pero si no tienes una estructura institucional que permita canalizar todas esas iniciativas no sirve para nada. Y yo creo que aquí, bueno, por si puedes contarnos un poquito más yo creo que la síntesis que nos has hecho y el gran paraguas de todos los canales que tenemos de participación en el Ayuntamiento de Madrid yo como madrileña, la verdad es que lo vivo y lo asiento así son interesantísimos. Pero creo que uno, que es la gran estrella son los presupuestos participativos. Yo creo que Madrid es un auténtico referente en los presupuestos. El esfuerzo impro que nos consta porque lo hemos seguido también en talleres y en mesas de expertos que se ha hecho en la nueva edición ha sido impresionante. Y se van a continuar estas convocatorias y ¿qué perspectiva tienes tú un poco de los presupuestos participativos? Sí, por supuesto que sí, vamos a continuar con esas convocatorias pero en esto queremos ser, como en todo, muy rigurosos. Y yo creo que la política de participación tiene que ser especialmente seria, rigurosa porque si no desincentiva. Si tú creas una burbuja en la que la gente cree que puede decir determinadas cosas pero luego eso no se transforma en hechos reales al final eso desincentiva la participación. Y por lo tanto, es verdad que cuando llegamos al gobierno heredamos un poco una burbuja de proyectos de más de mil proyectos que se habían aprobado pero que solo se había ejecutado menos de un 15% y el resto eran prácticamente inviables, muchos de ellos y eso generó mucha frustración y mucha gente que de buena fe había dedicado su tiempo a precisamente tratar de mejorar su barrio o de mejorar la ciudad en global. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue limpiar todo ese proceso ver lo que efectivamente era viable lo que era competencia del Ayuntamiento de Madrid porque incluso había cosas que se habían aprobado que no eran competencia nuestra con lo tal, evidentemente, no podíamos abordarlo. Y en el anterior mandato sí que se abordó una nueva línea en la que se aprobaron 130 proyectos se están ejecutando muchísimos, más de 500 se han ejecutado ya a lo largo de todas estas últimas convocatorias y por lo tanto, una vez hecho esa gestión rigurosa de limpiar y ver lo que era viable de poder llevar a cabo en los próximos meses pues llevaremos a cabo una nueva línea de convocatorias son 50 millones de euros para dos años y la gente va a poder participar en el ámbito más local de lo que es estrictamente su distrito y su barrio y también en proyectos más de ciudad porque yo creo que al final todos tenemos una visión de hacia dónde debe caminar Madrid y es importante que se pueda plasmar. La verdad es que es impresionante el tema de los presupuestos participativos a mí, de las herramientas que hay de participación son de las que más me gustan porque además generan una corresponsabilidad que yo creo que eso es fundamental no es participar por participar también lo que decías que genera una fatiga porque no me hacen caso porque no me dejan de hacer sino que genera realmente una corresponsabilidad en algo que tú quieres que pretendes que sea bueno para tu ciudad. Entonces ahí yo creo que hay otro tema que yo creo que hay una línea súper interesante y además necesaria que está trabajando el ayuntamiento que es la de la innovación social en el ámbito de la participación. ¿Cuáles son un poco si nos puedes eso está, como sabéis estas entrevistas son a modo de cápsula pero yo creo que nos dan un fogonazo para seguir investigando y tratando estos temas con más profundidad. Pero si nos puedes decir un poquito sobre qué está impulsando el ayuntamiento en temas de innovación social y participación. Bueno, el participatorio yo creo que es la gran herramienta de esto que lo hacemos en colaboración estrecha con la UNED y que yo creo que está siendo un éxito en su desarrollo con muchísimas jornadas de trabajo ya realizadas con estos programas de radioactividades formativas en fin son muchas cosas las que se están haciendo en ese ámbito y luego también se ha puesto en marcha un proyecto que se llama CIVIC que a través de una propuesta del Consejo Social de la Ciudad precisamente destinado exclusivamente a lo que tiene que ver con esa innovación social ha empezado con un piloto para hablar de soledad no deseada en la población más joven es uno de los grandes problemas yo creo que afrontamos todas las sociedades modernas la soledad no deseada y también la situación en la que están creciendo nuestros adolescentes con muchos riesgos de muchos tipos cosas nuevas que están pasando las redes sociales en fin todas estas cuestiones es algo que desde luego nos preocupa desde el Ayuntamiento de Madrid y que queríamos hacer muy de la mano de la sociedad civil y ese proyecto CIVIC por ejemplo con este primer proyecto piloto destinado a esto a la soledad no deseada en este caso en el ámbito de la población más juvenil bueno pues es es un pasito más vamos a seguir en esa línea estamos constituyendo todos esos órganos de participación ahora al inicio de un nuevo mandato siempre hay que renovarlos como es natural el consejo social los consejos sectoriales y también los consejos de proximidad de los distritos hace unas semanas ya se constituyeron los plenos de las juntas municipales de los 21 distritos de la ciudad de Madrid y a partir de ahí bueno pues todo el plan está ya en marcha los consejos de proximidad al que se puede apuntar cualquier vecino de la ciudad les animo a que a que así lo hagan si les interesa y bueno pues hay que seguir avanzando pero siempre abiertos desde luego a cualquier sugerencia que nos pueda que nos pueda llegar la sociedad civil al final es bueno es para quien se gobierna y hay que gobernar con ella porque si gobiernas de espaldas a ella lo normal es que te equivoques pues muchas gracias Inmaculada yo no sé si habéis estado atentos pero es impresionante porque no tiene ni un papel es decir tiene el ayuntamiento y la gestión de la vicealcaldía absolutamente en la cabeza y en el día a día yo creo que referentes como Inmaculada son necesarios es esta manera de afrontar un reto de echárselo a la espalda sin papeles y con el trabajo del día a día y de esta forma tan participativa la verdad es que ha sido un lujazo tenerte hoy con nosotros Inmaculada y esperamos continuar y muchas gracias por lo que has dicho el participatory group la verdad es que me emociona es verdad porque es ese trabajo de día a día y del gota a gota pero que poco a poco al final de cuatro años pues tiene un resultado y tiene cierta pues cierto conocimiento de la gente y nos anima mucho a seguir trabajando muchísimas gracias muchísimas gracias yo creo que tenemos que seguir en este en este camino Madrid en estos momentos como decía es puntero en muchas cosas pero en esto también tenemos que serlo hemos participado hace escasas semanas en tallín en esa cumbre de gobierno abierto en fin también tenemos que ser referente en estas cuestiones y yo creo que todo lo que sea afianzar nuestras instituciones y sobre todo también la cercanía y de los ciudadanos con respecto a sus instituciones y en este caso hablando de participación es especialmente importante y por eso desde luego nosotros lo vamos a cuidar con muchísimo mimo muchas gracias igual culada gracias Marta muchas gracias a todos